Hola, espero que te encuentres súper bien, bienvenidos una vez más a esta rutina y pues nada, vamos a comenzar a darle con todo, ¿ok? Te voy a explicar, son 3 sets, cada uno consiste en 3 ejercicios, cada uno es de 10 repeticiones o 30 a 40 segundos, así que vamos a darle con todo. Recuerda que entre cada uno nos damos primer set, son 3 vueltas, segundo set 3 vueltas, tercer set 3 vueltas y uno al final para darle con todo, ¿ok? Así que te explico, el primer set consiste, primero necesito que vayas por tu peso, si no tienes peso no pasa nada, así que nos vamos, ¿ok? Ya estás, colocas peso y va a ser de esta manera, aquí nos damos 1 y aquí bajas, 2, bajas, 3, bajas, 4, bajas, 5, bajas y 6, hasta llegar a 10, nos vamos con el otro lo mismo, 1 y hasta llegar a 10, ¿ok? Y nos vamos con el otro, 1 y aquí bajas, 2, bajas, 3, bajas, 4, bajas y 6, hasta llegar a 10, ¿ok? Nos vamos con el tercero, tienes tus dos mancuernas, nos vamos arriba, en medio y jalamos, ¿ok? Aquí, derechito, 2, aquí, 3, nos vamos, ¿ok? Hasta llegar a 10, así que vamos, ya sabes, 10, 10, 10, descansamos 30 segundos, nos vamos al segundo y lo mismo, 10, 10, 10, 30 segundos, tercero y descansas un minuto, nos vamos con el segundo set, ¿ok? Así que vamos, ya estás, colócate en posición, ya sabes, aquí y nos vamos, muy bien, ahora sí nos vamos con el primer set, ya te expliqué y nos vamos con el primero, ¿ok? Colócate en posición y ya sabes, aquí, 1, vamos, 2, abajo, 3, dale, 4, dale, 5, vamos, 6, 7, vamos, 8, dale, 9, y último, 3, dale, 10, 10, 10, 10, nos vamos, 1, 2, vamos, 1, 2, vamos, 3, dale, 4, vamos, 5, vamos, 6, dale, 7, vamos, 8, vale, 9, 9 y último, 10, arrastras tus otras cuerdas, ya sabes, posición, 1, 1 y 2, como llevamos 1, 2, vamos, 3, vamos, dale, si puede, aquí, 4, dale, aquí, 5, vamos, posición, vamos, 6, dale, vamos, 7, dale, aquí, aquí, 8, vamos, 9, y último, 10, vamos, a ver que sigue, colócate, ya sabes, 1, subes, 2, subes, 3, subes, 4, subes, aquí, 5, subes, 6, aquí, 7, vamos, 8, dale, 9 y último, 10, muy bien, descansa 30 segundos y nos vamos, ok, ya sabes, aquí, descansa activamente, de esta manera, vamos, de un lado, del otro, ok, vamos, 30 segundos, ok, dale, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 dale, ocho, nueve, diez, diez, un lado, uno, vamos, dos, tres, vamos, cuatro, cinco, dale, seis, siete, vamos, ocho, dale, nueve, y diez, colócate, y dos, vamos, si, ya sabes, aquí, posición, uno, uno, y doble, y uno, vamos, aquí, y dos, vamos, aquí, y tres, atrás, y cuatro, vamos, aquí, cinco, dale, aquí, y seis, vamos, dale, y siete, dale, aquí, y nos vamos, ocho, dale, aquí, nueve, y, vámonos, aquí, uno, y diez, perfecto, vamos, porque si, ya estás, colónate, posición, aquí, dos, aquí, uno, vamos, dos, arriba, tres, vamos, cuatro, vamos, cinco, dale, seis, dale, siete, vamos, ocho, nueve, y, último, y diez, perfecto, descansamos, ya sabes, aquí, vámonos, ok, es la última, así que descansa, activamente, aquí, nos vamos, con el último, el primer cero, ok, no te me alegres, todavía no acabamos, ok, vámonos, colócate, posición, y ya estás, ok, aquí, ok, vamos, dos, aquí, tres, aquí, cuatro, y cinco, seis, siete, ocho, nueve, y, y, diez, vamos, con el piscina, aquí, ya sabes, uno, dos, tres, aquí, cuatro, vamos, cinco, dale, seis, vamos, siete, y, vamos, ocho, y, ocho, y, ocho, y, ocho, diez, colónate, posición, aquí, ya sabes, y, vamos, uno, aquí, ya sabes, dos, vamos, posición, y, tres, vamos, dale, y, aquí, cuatro, vamos, dale, aquí, cinco, dale, aquí, seis, dale, con fuerza, siete, ya estás, ya casi, ocho, vamos, aquí, nueve, y, vamos, aquí, vamos, aquí, último, diez, muy bien, vamos, con el que sigue aquí, y, vamos, uno, dale, dos, tres, vamos, cuatro, dale, cinco, vamos, seis, aquí, siete, ya estás, ocho, ocho, vamos, nueve, y, último, y, diez, perfecto, descansa, ya sabes, aquí, muy bien, aplausos, si lo lograste, si llegaste hasta aquí, si no, no te preocupes, puedes regresar, puedes volverlo a hacer, y, pues, muchas felicidades, si lo lograste, te invito a seguirle, con toda la constancia, ya, gracias, gracias, por ser parte de este team, y, pues, nada, si quieres hacer más entrenos, ya sabes, vamos, por otro más, y, pues, felicítate, porque lo lograste un día más, y, vamos, a lograr esa feta, ok, vamos, a seguirle, con toda la actitud, este día, y, pues, nos vemos en el siguiente entreno, bye. ¡Suscríbete!